En este mes de Acción de Gracia y Viernes Negro, te esperamos acá en Del Chevrolet con las más grandes ofertas. Te conseguimos la más fácil aprobación con tu crédito. Y por supuesto, el mejor financiamiento. Si eres de los que te gusta hacer un lease, tenemos más opciones para ti. ¿Te gusta esta camioneta? Aquí en Del Chevrolet podemos hacer tu trade. Y recuerda, aceptamos tu carro usado al mejor precio del mercado. Jack, sell them for lease. Somos Del Chevrolet y te esperamos en 1644 Lancaster Avenue, Paoli, Pensilvania. Del Chevrolet, más de 45 años, siendo el dealer Chevrolet número uno de Pensilvania.